Música 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 ¡Qué bonito es Cana Güey! ¡Qué bonito es Cana Güey! ¡Cuántas le hemos caipaderas! ¡Cien juegos, pistolas, llaneras! ¡Y el pueblo de Babilay! ¡Qué bonito es Cana Güey! ¡Cidraca y bichilito! ¡Bueno, entre dos malas y abanduye Willy! ¡Ante mi semana hay! ¡Pero ya vale a compañer! ¡Para ti te contó la acción! ¡Tamozón de Itama! ¡Dipame, dipame! ¡Vamos! ¡Cuba, que lindo, suposos paisajes! ¡Cuba, que lindo, suposos paisajes! ¡Cuba, que lindo, suposos! ¡Esa es la Tierra del Manco, de Cha-cha-cha, de la Mareya! ¡Esa es la Tierra del Sol! ¡Cuba, que lindo, suposos paisajes! ¡Cuba, que lindo, suposos! Que linda es Cuba, yo quiero morirme en Cuba, señores yo ayudo a Cuba, que lindos son tus paisajes en Cuba, que lindos son. Cubanita, cubanera, tus paisajes yo quiero, yo te amo oro, porque yo lloro. ¡Ataquí, no sería! ¡Ataquí, no sería! ¡Eso! ¡Ataquí, no wär! ¡Hey, vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!